Duele, como duele, la soledad Mas me duele, si tu llegas, o si tu ya te vas Duele tanto, que me cuesta decir, lo que siento por ti Y es que cuando el amor se va Ya hay mas remedio que dejarlo volar Y es que cuando el amor se va Ya hay mas remedio que dejarlo volar Para que te enamores Pasamos mas tiempo en guerra que en paz Sin negar que a veces me contaba mal Habia que llorarte para que me besaras Habia que suplicarte para que me acariciaras Y es que cuando el amor se va Ya no hay mas remedio que dejarlo volar Ay mujer te cambio a Marte bajo la noche La luna alumbrando El mal serena y nosotras la era Y es que cuando el amor se va Ya hay mas remedio que dejarlo volar Hablame claro Dime como te ha ido No sé de mi que si hace tiempo Que hablaron de que estabas perdido De que sufrías y por ella que trabas Porque te fui girl y se cayeron tus sueños con quien aprobarles Dejala volar, de pronto volverá Dejala ser libre, mi amigo no te pongas a llorar Dejala volar, de pronto volverá Dejala ser libre, mi amigo no te pongas a llorar Dejala ser libre, mi amigo no te pongas a llorar Y aunque tú sientas temor, tengo que darle perdón Y no le digas que no, si ella cambia de opinión Y aunque tú sientas temor, tengo que darle perdón Y no le digas que no, si ella cambia de opinión Dejala volar, de pronto volverá Dejala ser libre, mi amigo no te pongas a llorar Dejala ser libre, mi amigo no te pongas a llorar Dejala ser libre, mi amigo no te pongas a llorar Dejala ser libre, mi amigo no te pongas a llorar Dejala ser libre, mi amigo no te pongas a llorar Dejala ser libre, mi amigo no te pongas a llorar Dejala ser libre, mi amigo no te pongas a llorar La gloria llevió, te lo dije, ya nos venía, no se asusten, Noriega Hey, mañana avísame si acaso te demoras, yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola voy a tenerte mía, voy a besarte al de toa Hey, mañana avísame si acaso te demoras, yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola voy a tenerte mía, voy a besarte al de toa Hey, mañana avísame si acaso te demoras, yo voy a estar esperándote a la misma hora Yo solo quiero que tú me demuestres que eres una muchacha decente Y aunque en el brazo llevo tatuaje, dice la gente, yo soy un ganto pero no mienten Loca con que llegue el fin de semana, pa' meterle la cabra a tu hermana De que vas pa'l cine con tus panas, es un placer tenerte en mi cama Nunca me arruga para ir a la escuela, siempre me llama por si el timbre no suena Yo dando ronda esperándote afuera, y tú te asoma cuando mi canción suena Hay demores de que te enamoraste, y a tus amigas de mi le contaste Que aunque muchos dicen que soy gante, nadie podrá tener este romance Hey, mañana avísame si acaso te demoras, yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde sola, voy a tenerte mía, voy a ver su que antes doba Bueno, avísame si no me tengo moda, para que ya el viste sepa que no estás sola Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti, a cualquier otro Te llego pa' ver si te escucha, aunque te puche, yo sigo en la lucha Cuéntale que canta mis canciones en la ducha, y que tus emociones son muchas Es mi único pecado pa' amarte, y ser dueño de todas tus partes Su arroja y te guste el odio, la nena se va conmigo, no puede adorarse Hey, mañana avísame si acaso te demoras, yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde sola, voy a tenerte mía, voy a ver su que antes doba Bueno, avísame si no me tengo moda, para que ya el viste sepa que no estás sola Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti, a cualquier hora Tolitito, Doc, Doc, Noriega, Lunitus, Eliel Ahora sí, que se gustaron los anormales Ya van a ser las seis de la mañana, yo como loco y tú como si nada Me ahoga un oscura y amarada, que me atormenta y se esconde en mi almohada Dime qué voy a hacer si no me llamas, que lo pide mi piel con tantas ganas Tendré que resignarme sin querer y olvidar que tú me amas Amor No quiero, no, no, no me obligues por favor, no, ya me sirve yo el control Voy a convertirme en un dragón, para venderme de mí y volar Ya verás y iré a buscarme a donde estés, amor No puedes negarme, juro que te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Amor Amor Tú eres la razón de yo vivir, cada vez que camino es por ti Yo me muero si no estás aquí Dime qué yo hago Fingiendo Que pronto llegas Y la gente no comprende la situación que mi corazón enfrenta Tú eres la razón de yo vivir, cada vez que yo sufro es por ti Dime qué yo hago sin ti Dime yo me pierdo sin ti Regresa Te encontraré Te encontraré Amor Ya van a hacer las seis de la mañana Yo como loco y tú como si nada Me ahogo en una oscura y amarada Que me atormenta y se esconde en mi almohada Dime qué voy a hacer si no me llamas Te lo pide mi piel con tantas ganas Tendré que resignarme sin querer y olvidar que tú me amas 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 Que mi corazón enfrenta Mi corazón me viva Contra la corriente Que mi corazón enfrenta Que mi corazón enfrenta Paso noche se entera pensando en tu amor Yo deseando que no estés con él Fue muy bien sabes que la ti te engaide te daño Y termines temiéndole a él Él no merece tenerte mi amor Y no soñando que no estés con él Fue muy bien sabes que la ti te engaide te daño Y termines temiéndole a él Héctor y Tito Trevor Clan Lulitum Por you my loba Pa' que te enamores Yo solo quiero que olvide su nombre Él a ti te engaña y es solo de un hombre Cuando te dejes solamente a su hombre Mente conmigo y por rara su nombre Yo solo quiero que olvide su nombre Él a ti te engaña y es solamente un hombre Cuando te dejes solamente a su hombre Mente conmigo y por rara su nombre Olvida su nombre y su cara Su calor, su cama y su agua Su palabra no va a dejar hablar Porque lágrimas sube la mano Mente conmigo y por rara su amor Y mi corazón Olvida lo que no es tu dueño No es tu dueño No es tu dueño No es tu dueño Olvida lo que no es tu dueño Yo solo quiero que olvide su nombre Él a ti te engaña y es solo de un hombre Cuando te dejes solamente a su dueño Mente conmigo y por rara su nombre Yo solo quiero que olvide su nombre Él a ti te engaña y es solamente un hombre Cuando te dejes solamente a su hombre Mente conmigo y por rara su nombre No te dejes que no te dejes que no te acostumbre Dame tu amor Y te dejes que yo compre De punto a mí Mi corazón tiene hambre Te voy a hacer Y luego olvide su nombre No le temes más a él No le temes más a él No Él no es tu dueño De tu piel No Y yo siempre estaré A tu lado abrigándote No le temes más a él No le temes más a él No Él no es tu dueño De tu piel No Y yo siempre estaré A tu lado abrigándote Yo solo quiero que olvide su nombre Él a ti te engaña y así solamente un hombre Cuando te dejes solamente a su hombre Mente conmigo y por rara su nombre Yo solo quiero que olvide su nombre Él a ti te engaña y así solamente un hombre Cuando te dejes solamente a su hombre Mente conmigo y por rara su nombre ¡Suscríbete al canal! Soñando que soy tu dueño Aún extraño la lectura De tus labios, tu cintura He seguido mirándome Yo como un loco matándome Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que llegó en mi cuerpo y cada rincón Siente solo un pedazo de piel Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que llegó en mi cuerpo y cada rincón Siente solo un pedazo de piel Me hace daño el hecho Que no tenerte en mi lecho Siento un vacío en el pecho A mí me siento desecho Y es que pienso en el bonito comienzo De este amor que fue intenso Si te perdí fue condenso Quedé en suspenso Los besos que yo te daba La forma en que yo te amaba Bastante bien te trataba Quedé en suspenso El hecho que fuiste mía Me deja aquí morir Y en mi cama nadie es como tú Que me haga el amor como tú Que me erice la piel como tú Que me haga sentir más que tú No ha sido fácil acostumbrarme Si me echó difícil conformarme No soy la marca de mi sueño Soñando que soy tu dueño Aún extraño la textura De tus labios, tu cintura Y el sojito mirándome Yo como un lobo matándome Hoy converso con mi soledad Y le pregunto sabes dónde está Y me contesta que no volverá Y a mi cama nunca llegará Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo y cada rito Sin que sobre un pedazo de pie Y en mi cama nadie es como tú Que me haga el amor como tú Que me erice la piel como tú Que me haga sentir más que tú Y en mi cama nadie es como tú Que me haga el amor como tú Que me erice la piel como tú Que me haga sentir más que tú Hoy converso con mi soledad Y le pregunto sabes dónde está Me contesta que no volverá Y a mi cama nunca llegará Triste estoy solitario Con este amor que hace daño No sabes cuánto te extraño Cuida, vuelve por favor Y en mi cama ya no aguanta este dolor tan duro Y si soy yo te lo juro Y si soy yo te lo juro Triste estoy agonizando Y tú no vas regresando Me preguntaba la luna por ti Me contestó que nunca volverás Muero en la cama triste soledad Porque me gritan que no volverán Con chupa y yoga Para que te enamores Sé que somos nosotros Héctor el padre A tembolero Como un cuarto bate Este ya está probado un año Yomo Total Music Solo me pregunto que es esto que siento Lo que me duele aquí adentro Lo que me quite el aliento Es esto que cuando no quiero llorar Comienzo a sentir que se acerca el final De tu corazón que me quiere dejar Más pienso que duermo y tú no estás No sé si tu aroma algún día se irá Y miro a la cama y la encuentro sola Ay, 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 ay Pasando, mi corazón delirando, regresa que estoy llorando, aún sigo esperando y el tiempo pasando, mi corazón delirando, regresa que estoy llorando, más pienso que duermo y tú no estás, no sé si cuando algún día se irá, y miro a la cama y la encuentro sola Ay, yo sigo aquí, recordando lo que viví por ti Ay, yo sigo aquí, recordando lo que viví por ti Esto es el Bambino, Fernando, Nelly, Santana, For You, My Roa, Paquete y Namuri, Paquete y Namuri Matarí, mataboleo, estos iglesos, los guayos No, 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 no Allí en tus besos lo que siento, cuando mi cielo se volvía negro y ciego Solitario andé, pero hoy ya te encontré Allí en tus besos lo que siento, cuando mi cielo se volvía negro y ciego Solitario andé, pero hoy ya te encontré Yo te amo, porque aquí encontré la vida y sabes que te amo Porque aquí encontré el amor por primera vez Yo te amo, porque aquí encontré la vida y sabes que te amo Porque aquí encontré el amor por primera vez Vivo amándote, ayer viví buscándote Ya te encontré y estás aquí, quédate al lado mío Me la paso pensándote, cuando no estás imaginándote Tienes todo, de mí todo, ya nada es mío Soy tú y te amo, porque solo por ti es que siento lo que siento Porque mi amor aumenta más a mí con el tiempo Por ti mi amor perdí la sed cuando ese viento estaba Y hoy sé mi amada Yo te amo, porque aquí encontré la vida y sabes Yo te amo, porque aquí encontré el amor por primera vez Yo te amo, porque aquí encontré la vida y sabes Yo te amo, porque aquí encontré el amor por primera vez Tienes algo que a besarte me provocas Encontré lo que buscaba en otras bocas Me vuelvo loco si me tocas Pero hoy ya te encontré Encontré amor y ganas para amarte Aprendí lo que es amar solo al besarte A Dios doy gracias por hallarte Porque hoy ya te encontré Yo te amo, porque aquí encontré la vida y sabes Que te amo, porque aquí encontré el amor por primera vez Yo te amo, porque aquí encontré la vida y sabes Que te amo, porque aquí encontré el amor por primera vez Héctor el Bambino Presenta Arnaldo For you my lover Pa' que te enamores Inesperado fue el momento Aquella noche en que salí Una luz logró Atravesar mi corazón Entre mil ángeles te vi Y nunca me confundí Supe reconocer Que había sentido algo en ti Y poco a poco yo fui subiendo Hasta lo alto de mi sentir Creyendo que algún día tú serías mía Rogándole a ese Dios que no te fueras De mi vida De mi vida De mi vida ¿Qué puedo hacer para entrar en tu corazón? Para calar en tu interior Para borrar aquel fantasma que en ti vivió ¿Qué puedo hacer para que te fijes en mí? Y luego entiendas que es amor Para que tú puedas tomarme en consideración ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo sé Yo sé que he llegado a ti Yo sé que tú piensas en mi Y no entiendo, necesito solo una oportunidad Para poderme demostrar lo mucho que puedo yo amar Y poco a poco yo fui subiendo hasta lo alto de mi sentir Creyendo que algún día tú serías mía Rogándole a ellos que no te fueras de mi vida De mi vida De mi vida ¿Qué puedo hacer para entrar en tu corazón? Para calar en tu interior Para borrar aquel fantasma que en ti vivió ¿Qué puedo hacer para que te fijes en mí? Y luego entiendas que es amor Para que tú puedas tomarme en consideración ¿Qué puedo hacer? Carino Llegó el momento de escribirme aquí Para tú para nosotras 프�eni ó Abgeordnete For you my loba Lina G Porque doy la luz tu ¿ que no es tu? Doy la luz Die és la luz barreja Esto sí que es sangre nueva ¿Oíste? De mi para ti, que, que mi vida yo me entregué, y ahora yo lloro, porque tu te vas sin mi, y me dejo solo aquí, mi vida, yo me entregué, y ahora yo lloro, porque tu te vas sin mi, y me dejo solo aquí. Estabando todas noches, llorando por ti, dejando la respuesta porque no estás aquí, preguntan a la gente que me ha visto sufrir, son los únicos testigos de mi gran dolor. Si hubieras dicho que tenías otro amor, así yo no me ahogaría, en este mar mi balcón, que me mata mi vida. Mi vida yo me entregué, y ahora yo lloro, porque tu te vas sin mi, y me dejo solo aquí. Mi vida yo te entregué, y ahora yo lloro, porque tu te vas sin mi, y me dejo solo aquí. Dime, dime, que no así le haces, ven enséñame, como darle espalda y caminar, y dejar en el juego. Mi vida yo te quiero, el amor que te di, yo un día creeré, yo le mando la manera y razón, porque tu me Ifeas así, llorando por ti, porque tu me Ifeas así, llorando por ti, porque tu me Ifeas así, llorando por ti, porque tu me Ifeas así. Mi vida, yo me entregué, y ahora yo lloro, porque tú te vas sin mí, y me dejan solo aquí. Cuando el paso del tiempo y el polvo del camino hayan arrugado y partido mis manos y mi cara, cuando ancianos, cansados y sin reposo, volvamos a encontrarnos, renacerá en mí aquel amor, las lágrimas caerán de mis nublados ojos, y emocionado te diré, te amo, no te he olvidado. Son los dos que son versátiles. ¡Qué hermoso! Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video 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 Nunca pensé que tú, mi amigo, cuidarás mi mujer. Yo sé por qué, yo sé por qué, cuidarás mi mujer. Sé que fallé, pero nunca pensé que tú, mi amigo, cuidarás mi mujer. Yo te pido, cuídame, mujer, yo. Yo te pido, cuídame, mujer, yo. Yo te pido, cuídame, mujer, yo. No, no, no. No sé por qué, no sé por qué, cuidarás mi mujer. Sé que fallé, pero nunca pensé que tú, mi amigo, cuidarás mi mujer. ¿Por qué la puedes ver sin ofender? Cuéntame que entendí que el destino es así. Y hoy quien fue mi amigo, cuida mi mujer No sé por qué, no sé por qué Cuidas mi mujer, siempre fallé Pero nunca pensé No, 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 no Cuidas mi mujer Yo no sé por qué Por qué Mi amigo, cuida mi mujer No sé por qué, no sé por qué Cuidas mi mujer, yo sé que fallé Pero nunca pensé Que un querido cuidas mi mujer Cuidas mi mujer No, 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 no Cuidas mi mujer No, 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 no No, 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 no Tú me dices que no, te vuelvo a llamar Y olvida que eres de mi vida La luz que lo puedo apagar Le tengo a la soledad Sin ti soy un pobre ciego en la oscuridad Una marioneta sin ti tiritero Soy una nube negra que se le ha vendido el cielo Yo sin ti soy fuego que se hunde y se apaga En el agua tengo miedo, yo tengo miedo Y hoy mañana sin ti con mi soledad Sin ti no soy nada, no puedo más Hoy mañana sin ti con mi soledad Hoy te digo adiós aunque me duela Y hoy mañana sin ti con mi soledad Sin ti no soy nada, no puedo más Hoy mañana sin ti con mi soledad Hoy te digo adiós aunque me mueras A mí no me importa lo que diga tu madre Y tampoco lo que piense tu padre A mí lo único que me importó Es serte fiel y darte mi amor Y como me gustaría gritarla a los cuatro vientos Y decirte lo mucho que te quiero Pero eso nunca a ti te importó Porque te fuiste sin decir adiós Tienes que volver Y entiendo muy bien que te dijeron que yo no te merezco Está bien en que yo falle Si quieres matame pero te di lo mejor Pa' que me pueda querer Toda la vida niña mía no te deje llevar Por lo que diga tus amigas o tu mamá Tú sabes bien lo que tanto por ti Siento que yo te quiero más que nadie Te quiero más que siempre Y hoy mañana sin ti con mi soledad Sin ti no soy nada no puedo más Hoy mañana sin ti con mi soledad Hoy te digo adiós aunque me duela Y hoy mañana sin ti con mi soledad Sin ti no soy nada no puedo más Hoy mañana sin ti con mi soledad Hoy te digo adiós aunque me muera Tú sabes bien que el que desea amar Se desespera porque a su lado no está No te va a hacer daño porque tú eres su fritillal Eres la única en su vida que lo pone a temblar Es que no puede más le falta esa soledad La tristeza que él tiene tú la puedes sanar Es que te quiere amar De alumna oportunidad Te va a llenar de tanto amor que no lo vas a aguantar Y hoy mañana sin ti con mi soledad Sin ti no soy nada no puedo más Hoy mañana sin ti con mi soledad Hoy te digo adiós aunque me duela Hoy mañana sin ti con mi soledad Sin ti no soy nada no puedo más Hoy mañana sin ti con mi soledad Hoy te digo adiós aunque me muera Hoy mañana sin ti con mi soledad Hoy mañana sin ti conmigo Oís Como se lo explico al corazón No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de favor Y no quiero vivir así Dime qué hacer sin mí No quiero imaginar No quiero de te vas, no quiero de te vas Y no quiero vivir así Dime qué hacer sin mí No quiero imaginar Que hoy te vas, que hoy te vas Y si decides irte Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que me aferres junto a mí Y si das media vuelta Al salir tu cierre en la puerta Te suplico dejarla abierta Para salir detrás de ti Para salir detrás de ti Para salir detrás de ti No quiero aceptar la realidad Como se lo explico al corazón No hay sentido, no hay verdad No resistirá el dolor Y no quiero vivir así Y no quiero vivir así Dime qué hacer sin mí No quiero imaginar Que hoy te vas, que hoy te vas Y no quiero vivir así Y no, dime qué hacer sin mí No quiero vivir así Y no quiero vivir así Y no quiero vivir así Que hoy te vas, que hoy te vas Y si decides irte Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mi Y si das media vuelta Al salir no cierres tan fuerte Te subito de jala abierta Para salir detrás de ti Para salir detrás de ti Para salir detrás de ti Hoy te vi con él Y te noté un poco seria Tu mirada no revela Que por mi te desvela Yo se que él No te da lo que esperas Y cuando te le entregas Es a mi quien desea Querer y amar No es lo mismo No estás con él Pero sueñas conmigo Querer y amar no es lo mismo No estás con él Pero sueñas conmigo Y yo llevo tiempo buscándote Y yo llevo tiempo buscándote No te encontré porque estás con él Y yo no sé más ni qué hacer Porque no tengo tu querer Yo no sé tú Qué vas a hacer Me llamas a mí O lo quieres a él Decídete Piénsalo bien Porque si no te vas a querer Recuerdo aquella noche Cuando tú me juraste En quererme y amarme Y nunca olvidarme Yo te llevo tan dentro Porque no puedo olvidar Tu peso rojo O sea, perfume a tu piel Ni la noche aquella Cuando aquí sea mi mujer Ni la noche que juramos Sin pasarnos fe Solo dime si es Valoriza tu querer Si te haces sentir mujer Y te llena de placer Y olvidarlo Solo dime si es Y olvidarlo Yo lo quiero y yo quiero Y alejarlo Si te haces enloquecer Y te gris a la piel Ya dime una vez Si me quieres ver O decides por él A cuál tú me esperas Aquí mujer Dime ¿Qué piensas hacer? Me desespero Pues aún te quiero Tú sabes bien Que por ti me muero Querer Y amar No es lo mismo Tú estás con él Pero sueñas conmigo Querer Y amar No es lo mismo Tú estás con él Pero sueñas conmigo Yo te llevo tan dentro Que no puedo olvidar Tus besos rosas Perfume de tu piel Ni la noche aquella Cuando te hice mi mujer Ni la que se quejamos Sin pasarnos fe Yo te llevo tan dentro Que no puedo olvidar Tus besos rosas Perfume de tu piel Ni la noche aquella Cuando te hice mi mujer Ni la que se quejamos Sin pasarnos fe Yo te llevo tan dentro Que no puedo olvidar Tus besos rosas Perfume de tu piel Ni la noche aquella Cuando te hice mi mujer Ni la que se quejamos Sin pasarnos fe Yo we, yo need it baby rents, you know Loobin dos to baby rents Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.